Y yo cuento nervioso las estrellas, no sé por qué la luna cuando brilla, refleja una mujer igual que ella. Ya van a dar las tres y no he dormido, de nuevo me levanto y voy afuera, por suerte que esta noche no ha llovido. Y puedo descansar sobre la hierba, pensando en ti, pensando en ti. Me duele el corazón de tanta espera, no sé cómo ayudarte en su ocasión. Si tengo que esperar a que amanezca, hundido tiernamente en su canción. Cómo será mañana el nuevo día, porque tanta distancia es de los dos. Si ella forma parte de mi vida, y yo soy quien se muere por su amor. Me duele el corazón de tanta espera, y busco mi refugio en su canción.